Así es, esta charla, así se llama, contado desde la trinchera, puesto que nosotros, la comunidad de Chonesa, somos personas muy parecido a lo que ustedes están haciendo. De hecho, inclusive nosotros en este momento estamos participando en el jacatón. No somos una empresa aún consolidada y es por eso que nos permitimos dar esta charla, porque estamos enfrentando de cierta forma lo mismo que ustedes enfrentan en sus emprendimientos. No sé si hayan escuchado esta frase, alguien ha escuchado la frase de no permitas a alguien darte un consejo a menos que lo haga desde la cumbre de su éxito. Esta frase está tan llena de lógica que podríamos caer rendidos ante ella y verdaderamente creer que solamente las personas exitosas son aquellas que nos pueden aconsejar. Más sin embargo, los invito a imaginar el siguiente escenario. Están dentro del agua, no saben qué tipo de agua es, puede ser mar, puede ser un río, puede ser un lago, no saben qué tipo de agua es. Ustedes quieren salir de ella. Afuera del agua hay un tipo, el cual todos identifican como muy exitoso, el cual hasta tiene su libro. Primero, ¿cómo logré salir del agua? Y esta persona en su libro dice, para salir del agua lo que necesitas hacer es confiar en ti mismo, quedarte tranquilo y dejar que la corriente te lleve. Al lado de ti hay otra persona que aún no tiene éxito. Tú la ves y puedes pensar que no darías un peso por esa persona. Y esta persona está nadando, queriendo salir del agua, va contra corriente. Y tú lo ves y dices, oye, pero ¿qué te sucede? Que no estás viendo que el tipo exitoso, el tipo que todo lo sabe, está diciendo que te tienes que dejar llevar por el agua. Al final, tú te mueres y el que nadaba se salva. ¿Qué fue lo que salió mal? El libro, el tipo que escribió ese libro, el tipo exitoso, salió digamos que de un río. Se dejó llevar por la corriente, bajó y quedó en una pradera. Eso le funcionó a él. El tipo que estaba al lado de ti, estaba haciendo lo correcto y se salvó, porque estaban adentro del mar. Tú al quedarte quieto, te dejaste llevar por la corriente y te ahogaste. A veces, desde mi perspectiva, seguir los consejos de alguien exitoso, pero que lucha en circunstancias distintas a las nuestras, puede ser malo y podría ser mejor, seguir los consejos de aquellos que luchan contra lo que nosotros también luchamos. Es por eso que quisimos dar esta charla, porque nosotros somos de una comunidad llamada Echolesa. Ahí está. Bueno, para no regresarle, el que pasó ahí rápido, esa es nuestra comunidad. La paso rápido porque incluso no es mi intención hablar mucho de mi comunidad, ni tampoco de los emprendimientos que estamos haciendo. Más bien, quiero hablarles de los errores que hemos cometido, buscando que ustedes, si se llegan a encontrar con algo similar, den el derecho a la duda de que pudieran estar haciendo lo mismo. Un error. Volviendo al tema de lo del agua, nosotros sentimos que estamos luchando contra lo que ustedes quizás estén luchando. Los problemas en México, Latinoamérica, poca inversión, poca credibilidad de las empresas hacia nosotros los jóvenes, inclusive la familia. ¿Cuántos de ustedes no les dicen, ¿qué haces ahí en la computadora? Vago. Consíguete un trabajo de adeveras. Y no es que nuestra familia no los quiera. Simplemente que ellos ven la tecnología muy distinta a como nosotros lo vemos. Nosotros vemos nuestro proyecto y vemos que estamos haciendo algo genial, pero ellos lo entienden de forma diferente. Ese problema también es muy grande en Latinoamérica, que toda la gente entiende la tecnología muy distinta a como nosotros lo hacemos. De igual manera, tengo una familia, una hija, una novia, que no sé si a ustedes les haya pasado, me pasa que me dice, oye, te hice algo. No, ¿por qué? ¿Estás enojado? No, estoy pensando en por qué diablos el código no compila. Y son problemas que nos pasan a todos. Ese tipo de ahí es mi hermano. Ahí todavía íbamos a las chivas y empezábamos a emprender todo este asunto de startups. En ese entonces no le decíamos startups, le decíamos ideas. Ya tiempo después les fueron dando. Esto desde hace como 10 años, más o menos. A ver, otro. Voy a parar mejor de este lado. Aquí vemos, no se alcanza a ver muy bien. Ahí está la sección amarilla. No existía Google Maps. No sé si a ustedes ya les había tocado esa parte para vender. Agarrabas la sección amarilla y te ponías a buscar teléfonos y marcar al azar y te marco y oye, te vendo una página web. No existía el HTML5, mucho menos. Esta parte de madera, aquí pusimos unos tabiques para hacer nuestra primera oficina. Ese es cuando flaqueas. Cuando dices, está bien, me voy a ir a conseguir un trabajo de adeberas. Vas, ahí por eso estoy de camisa. Le seguíamos yendo a las chivas. Esta anécdota está muy padre. No vendíamos tecnología. Teníamos nuestra lona afuera de, se hacen páginas web. La gente no sabía que era página web. Llegaba gente y nos decía, oye, vengo por mi página web. Ok, te cuesta tanto, bla, 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 bla. ¿Y cómo hago para que me lleguen correos? La gente no quería páginas web. Quería un correo electrónico. Terminamos haciendo diseños, terminamos haciendo volantes, lonas, toda clase de publicidad para que después de una semana no vender nada, no teníamos que comer. Se los juro. Ahí está mi hermano que no me deja mentir. Y la cámara que me va a estar viendo mi familia. Y llega un señor y me dice, hazme un diseño. Bueno, te cobro 100 pesos. Estábamos desesperados. No, no, no. Los de allá me cobran 30 pesos. Yo le digo a mi hermano, 30 pesos, 10 de huevo, una salsa. Vale, 30 pesos te hago tu diseño. Hacemos el diseño y cuando lo terminamos me dice, pero nada más traigo 7, al rato te traigo los otros 23. Y le tomamos foto, le digo a mi hermano, en ese momento sentí tantas cosas que le digo a mi hermano, ya ni sentí ganas de llorar. Nada más reí, le digo a mi hermano, tómale una foto, le digo, porque algo vamos a hacer con esta foto. La vamos a enseñar cuando estemos haciendo algo diferente. Y pues ya estamos aquí, carnal, ya era todo, ya nada más queríamos presumir la foto. Después le dejamos ir a las chivas, nuestra suerte comenzó a cambiar. Hasta llegar aquí, al campus party. Toda esta parte de enseñarles lo que hacemos, no es para hacer el romanticismo de, ay pobrecito, sufrieron mucho, le echaron muchas ganas. No, es para, yo trataré de hacer una especie de enlace con ustedes, en las cuales, como comentábamos en la página de Campusero, la charla va dirigida mucho a quienes están luchando en pequeñas comunidades. El emprendimiento es muy diferente en las ciudades que en pequeñas comunidades. Hay mucha diferencia entre que, por ejemplo, estar aquí en Guadalajara y que te llegue el campus party a tu ciudad, a que tengas que desplazarte desde otro lado, ¿no? También hay mucha diferencia entre estar en la capital y que todos los negocios estén a tu lado y que para ir a vender nada más tengas que bajar del edificio a que vivas en una comunidad alejada y que todos tus clientes representen dos horas de camino. Esa es la parte en la que yo estoy tratando de hacer un clic con ustedes y compartirles un poco. Como decía Alba Edison, que él más que nada descubrió 999 formas de cómo no hacer un bombillo. Lo que yo trato ahorita es que les voy a contar errores que nosotros cometimos para ver si en esa forma les ahorramos un poco de pasos a ustedes en sus emprendimientos. Entonces, eso es lo que pretendemos con esta charla, que nos vean y digan pues ese tipo le iba mal y ahora le va súper bien, define súper bien, pues que no me he muerto y que aún tengo cabello. No, hemos visto que muchos ponentes todavía están y dicen ¡Chin! Se quedó pelón. Yo creo que ya para allá vamos. Vamos a comenzar con los errores que nosotros cometimos. Algunos no los cometimos nosotros, pero he visto que los cometen otros chavos y ese es el primero que dice los inversores y el gobierno no apoyan, no entienden de tecnología, son unos tontos. ¿Alguna vez han tenido esa impresión cuando le presentan una idea a alguien, esa frustración de decir ¡Híjole, no me entendió! ¡Híjole, está dejando ir una oportunidad muy grande! ¿No? ¿Alguno? ¿Alguno no ha tenido esa impresión? De ver a los empresarios de esta manera, a los inversores. ¿Qué pasa cuando tú ves, dices, ¿por qué no me entiende? Bueno, hay que tener un poco de humildad y saber que el inversor tiene el dinero que nosotros estamos buscando para el emprendimiento por una razón. Hizo buenos negocios. ¿No? Por un lado, el inversor puede lucir así y nosotros lucimos así, ¿no? Durmiendo en el camping, debajo de las mesas. Para poder llegar a esa otra parte donde nosotros podamos ser los que invertimos, pues hay que pasar muchos pasos. Hay que escuchar, ¿no? Si, por ejemplo, el inversor nos está diciendo ¡Oye, sabes que no me gusta tu idea! Quizá tenga razón. Quizá nuestra idea no sea buena, ¿no? Y tengamos que hacer switch y cambiar de idea. ¿Qué probabilidades? ¿Quién tiene más probabilidades de tener razón sobre un negocio exitoso? El que tiene el dinero porque ha hecho buenos negocios o el que está pidiendo la inversión. Entiendo que ha habido casos de éxito, ¿no? Y esa es la parte que vuelvo a lo del agua, ¿no? Entender el contexto en el que estamos. A veces vemos muchos casos de éxito, sobre todo en Estados Unidos, donde Facebook, Google, Twitter, empresas que tuvieron una idea, les invirtieron y se hicieron millonarios, ¿no? A veces quisiéramos que nuestras startups fueran igual, pero aquí en Latinoamérica siento que funciona un poco diferente y esa es la razón por la cual no tenemos tantas startups exitosas ni que generen tanto dinero. Yo pienso y he podido ir comprobando con los proyectos que hemos ido haciendo que la forma de generar startups en México tiene que ser un poco distinta. La única forma en la que yo he visto que gente consigue inversión aquí es a través del INADEM, pero no he visto gente que consigue inversión de que llegue un empresario y diga, wow, tu idea es maravillosa, te doy un millón de pesos porque tú vas a hacer tres millones de pesos. Casi no lo he visto. La mayoría de la gente que consigue fondos es por el INADEM y eso es porque el INADEM tiene que justificar un gasto y nada más. Les invierten, los chicos se gastan ese dinero, cuando pasa ese ciclo, termina y esa startup ya no volvemos a escuchar de ella. Siento que necesitamos startups que realmente produzcan dinero por sí solas y que sigan creciendo y creciendo y creciendo sin necesidad de apoyos. Detalles técnicos. ¿Quién de aquí aparte de ser startupero es ingeniero en sistemas o está estudiando en ingeniería? No sé, varios. Yo he visto un problema, no sé si ustedes lo hayan sentido, en que cuando hablan con alguien no les entienden. te la pasas tanto tiempo con los números que no logras transmitir cómo te entiende la gente a ti. Un ejemplo muy clásico que he visto en los últimos tres años. Apps nativas versus web apps. Los ingenieros tienden mucho a decir, una app nativa es más rápida, los datos, pero el cliente no entiende eso. El cliente solamente quiere precio, rapidez y es todo lo que sabe. Entonces, sí es como que muy complicado para un ingeniero tener que regresarse y con build JavaScript hacer una web app. Pero te la van a pagar más si la haces más rápido y mejor. Bueno, mejor no, pero a lo que voy es, hay que ser más prácticos, hay que pensar cómo piensa el cliente, no hay que pensar como ingenieros, porque ellos no están pensando en que si los datos, que si es rápido, que si es lento, ellos solamente quieren ver un resultado y ya. Esas imágenes son eso, ¿no? Ellos quieren algo que les dé dinero, no algo que les dé velocidad. Tú ofrécele a tu cliente una idea que le genere dinero, te va a dar dinero, tú dile, oye, mira, es que con mi app los datos se van a ir más rápido, ¿y eso me genera dinero? No. Tenemos un cliente que le hicimos una app y queríamos presupuesto porque nosotros vendemos una web app, pero como gente de computación dices, ya la vendí, ahora quiero mejorarla, ahora quiero presupuesto para hacer algo digno de poderles presentar a los del Campus Party, ¿no? Porque si les presento mi app, me quemo, ¿no? Y dice, ok, ok, ¿qué quieres hacer? Hacer la nativa. ¿Para qué? Para que sea más rápida, para que consuma menos. Sí, 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 pero el cliente, el usuario, ¿cómo lo va a sentir? Le digo, pues la va a sentir más rápida. No, no me sirve. Les va a consumir menos datos. No, no me sirve. Dame una mejora sustancial. No supe decir nada. No hay una mejora sustancial. Estuve con varias personas y todos me tachaban así. No, no, dime algo. A lo mejor si yo se los planteo a ustedes, es fácil explicar nativo versus web app, pero ante unas personas que lo que están pensando es en esto, no hay forma de convencerlos. O al menos sí, pero después de mucho tiempo. A ver. ¿Quién se ha preocupado por que la competencia dé más barato? eso no es ningún problema. Una vez, yo soy del Estado de México, cerca de la Ciudad de México, ahí en Chapultepec, está una escena muy… a mí me generó otro tipo de cosas. Estaba una señora vendiendo cafés y enfrente había un Starbucks. Al Starbucks no le importaba en lo más mínimo que la señora vendiera sus cafés en cinco pesos. Y le sigue valiendo. De la misma forma que a Google le vale, si nosotros vendemos páginas de internet en tres mil pesos, de la misma forma que a Google le valdría que entre todos nosotros hiciéramos un nuevo buscador. lo último que importa de tu producto es el precio. A veces sí sentimos de, híjole, es que se está dando bien barato. No, no te afecta en lo más mínimo. Y cada que piensen eso, para no darle muchas vueltas al tema, nada más piensen en eso que les digo. A Starbucks le vale que en varias esquinas haya gente vendiendo cafés de cinco pesos. Más bien es cómo te vendes, cómo generas tu marca para vender algo. A mí en lo personal hay cafés mucho mejores. Allá en la Ciudad de México o ahí en Coyoacán hay unos cafés mucho más baratos y más ricos que el Starbucks. A Starbucks le vale, ¿no? A ver. esta me gusta. No saber que los jóvenes son el futuro. Hemos escuchado tanto esta frase de que los jóvenes somos el futuro que ya ni nos pega. Ya tenemos como una especie de callo mental. Es como esa cosa de saber que nos vamos a morir. ¿Alguien aquí sabe que es eterno? A ver, calce la mano los que saben que se van a morir. ¿Sabes que te vas a morir? Pero ¿por qué lo dices tan tranquilo? O sea, ¿se dan cuenta como hay una especie de callo mental de saber algo pero no asimilarlo? Si realmente lo asimilaramos diríamos ¡wey, me voy a morir! Es lo mismo que pasa con lo de ser joven y saber que somos el futuro. Nos lo han repetido tantas veces que lo sabemos pero no somos conscientes. Hay muchas diferencias, ¿sí me explico? Entre saberlo y realmente ser consciente de ellos. Es como esa parte que dice si realmente fueras consciente de que vas a morir estarías haciendo otra cosa. Lo mismo si realmente somos conscientes que somos el futuro pues ya estaríamos dándole más duro, ¿no? Ese es un error muy grande que yo veo el no estar conscientes pero en serio estar conscientes de que son el futuro. Yo tengo 34 ya estoy entre la parte de dejar de emprender y empezar a delegar. los más jóvenes tienen ahorita todo. Todo, ¿no? Cuando nosotros empezamos pues eran los pininos del internet somos muy dichosos porque vimos cómo creció pero los más jóvenes ya tienen todo apresto. Yo ya no tengo tiempo de estar estudiando arduino por ejemplo me hubiera gustado ya no tengo cabeza para ya también mis necesidades económicas ya no me permiten estar estudiando y estar emprendiendo ya tengo que estar viendo más por el negocio pero de los que salen aquí que sean menos de 30 pues tienen todo por delante así que a darle duro y en serio este tema de hecho sería para rato lograr que realmente estén conscientes que son el futuro. Ahí es ya mucho un rollo muy muy largo. no pensar en el dinero este sí lo cometí yo mi hermano lo cometimos muchísimo al venir de una comunidad muy pequeña con muchos problemas ¿alguien ha escuchado hablar de ciudadanos en el Estado de México? ¿qué es lo primero que piensan cuando escuchan de esa? Ahí matan siempre dicen eso ¿no? decía mi abuelita pues en todos lados matan ¿no? le molestaba mucho eso yo lo entiendo porque la verdad es que sí de chico yo vi cosas muy feas ahí y yo creo que por eso todos nuestros nuestros emprendimientos van en torno a la mejora de los lugares a la hipersegmentación porque siempre buscamos que las pequeñas comunidades crezcan otro error que hago aparentesis en esto que he visto en los jóvenes es y ya hasta a veces como que me causa un cierto raro cuando veo que dicen traemos una idea que va a cambiar al mundo ¿no? como que es la típica ¿no? vamos a cambiar el mundo está padre pero yo a veces digo tenemos tantos problemas en el país que deberíamos empezar por cambiar nuestro país nuestra colonia dijera mi mamá empieza por arreglar tu cuarto ¿no? yo creo que que sí que sí este si hay ideas que pueden cambiar al mundo pero ayudaríamos mucho si empezamos haciendo experimentos locales de hecho Facebook inició como un experimento local ¿no? era un experimento en una universidad y se exponenció yo creo que muy buenas ideas pueden salir si nosotros tratamos de resolver los problemas de nuestras comunidades bueno y siguiendo con este pues como el barrio donde nosotros crecimos no había mucho dinero era así como de ah bueno pues si me dan 10 mil pesos al mes yo soy feliz entonces voy a hacer un emprendimiento que genere 10 mil de ganancia pensar en chiquito nos generó muchos problemas y no tiene que ver con el ser ambicioso no va por otro lado va por el hecho de que si tú piensas en chiquito nadie se te va a acercar nadie va a querer invertir contigo nadie va a decir si no estás ofreciendo negocio para que se acercan contigo tienes que tener muy buenos negocios para atraer los mejores inversores pues nos falló un poco ahí la presentación voy a terminar así ¿qué hora tenemos? nos quedan 10 minutos en los últimos puntos hablaba como les había comentado ahí en redes sociales los que alcanzaron a ver que lo que quería tratar era como nosotros percibimos la manera más fácil de generar ingresos nosotros últimamente hemos logrado generar ingresos relativamente fácil ¿cómo lo hicimos? ofreciendo dinero para mí esa es la clave aquí en Latinoamérica al menos para arrancar yo les garantizo que si ustedes generan una idea que genere pero que tengan la garantía que genere 200 mil pesos en un mes pero van a llegar muchas personas así con 100 mil pesos así toma a veces cuando le contamos nuestras ideas a nuestra familia a nuestros amigos nos dicen cosas como wow eres el próximo Steve Jobs que genial idea tienes pero si esa felicitación no viene acompañada de un cheque créanme que solamente están siendo buena onda contigo ¿no? porque ¿quién va a dejar ir una gran idea? ¿quién va a dejar ir algo tan tremendo? ahí también viene el pensar que nuestras ideas son muy únicas de hecho hecho en esa originalmente era una idea de directorios locales esto era mucho antes de que naciera la sección amarilla mucho antes de Viva Anuncios y todas las páginas que ya conocemos nuestra idea era la primera terminó siendo comunidad porque como startup nada ¿por qué? porque agarramos nuestra idea y la atesoramos tanto no la queríamos contar a nadie pensamos que éramos los únicos que se les había ocurrido la magnífica idea de meter la sección amarilla a internet por eso en la foto que vieron estaba la sección amarilla que solamente dejamos pasar el tiempo y que las demás personas que empezaron a compartir nos ganaran y empezaron a salir todos estos sitios gratuitos ¿no? ya se ha dicho muchas veces en este tipo de foros que la mejor forma de crecer es compartir difundir y ayudar y eso es muy muy cierto entonces volviendo a replicar un poco sobre la parte de cómo conseguir inversión no sé ustedes pero al menos a mí a nosotros lo que nos sucedió fue que cuando empezamos a ganar muy poquito dinero para mí 10 mil pesos era mucho entonces yo pensaba que si llegaba con un empresario y le decía oye mira te traigo un proyecto que te va a dar a ganar 10 mil pesos mensuales yo pensaba que el empresario iba a decir wow pues no no ya cuando empiezas a tener recursos y tienes por ejemplo el recurso suficiente para comprar una casa y dices te quedas ¿apoya a los emprendedores o me compro una casa? ¿por qué? y piensas el emprendedor le puede fallar la casa no la casa sube de valor y si no sube de valor mínimo cuando la venda recupero mi inversión se dan cuenta cómo la y entonces empiezas a exponenciar exponenciar a qué los invito a que exponencien el pensamiento del rico obviamente nosotros no tenemos esa capacidad de dinero pero si podemos imaginarnos cómo es les pongo un ejemplo si a un niño tú le dices oye mira te doy un duvalín a un peso y lo vas a vender a dos pesos el niño que va a decir wow un peso se va a emocionar te va a comprar la caja completa y va a andar vendiendo duvalines como loco porque va a sacar diez pesos para comprarse un refresco pero si se los planteo a ustedes ¿ustedes qué dirían? no me quites mi tiempo a mí ofréceme no sé de mil dos mil tres mil cada quien tiene sus expectativas a lo que voy es las expectativas de los inversores y de los empresarios son muy pero muy pero muy altas no podemos ir con ideas de cien mil doscientos mil tenemos que ir con ideas de un millón dos millones tres millones ellos no van a invertir un millón para ganar cien mil no es como que digas oye mira está mi startup préstame un millón y te voy a dar cien mil cien mil cada año va a decir no para eso mejor agarro mis dos millones construyo departamentos los vendo y gano cinco millones gano cuatro millones en menos de un año traten de pensar mucho en esa parte de cómo piensa el empresario cómo piensa el rico la gente que nos puede dar esa inversión como decía mi plática no va dirigida a los fondos del INADEM eso es aparte yo sé que hay formas de conseguirlos la mía va a ser más en esa parte ¿no? cómo conseguir inversión porque una forma de saber que tu idea es importante es no querer pedir dinero están de acuerdo que si su idea es tan importante y están tan seguros de que es buena no pedirían inversión o sea si yo tengo una idea que yo sé que esta idea me va a dar cien mil pesos cada mes como por qué voy a invitar a alguien a que me dé una pequeña parte de dinero y se quede con la mitad del pastel si estoy tan seguro mejor consigo el préstamo yo solo me financeo y al final me quedo con todo ¿no? este pensamiento puede sonar un poco de egoísta y a lo mejor es incorrecto pero no piensen en esa parte del egoísmo piensen en la parte de la seguridad que tengas en que tu idea es buena ¿no? y pues se nos ha acabado el tiempo espero haber podido inyectar un poco de ideas en su cabeza sé que las ideas que yo les doy no son las ordinariamente correctas conocidas son solamente las ideas de una persona más en este ecosistema del emprendimiento y que pues espero que no sea verdad absoluta porque para mí no existen las verdades absolutas pero alguna cosita de por ahí les dé el derecho a la duda de alguna cosa que hayan estado pensando muchas gracias muchas gracias Alberto no sé si alguien tenga alguna pregunta para Alberto antes de que se despida nada bueno nada más platícanos ahorita dónde te vas a dirigir por si alguien está interesado en seguir platicando contigo por favor claro que sí tenemos que acabar rápido porque nos vamos al jacatón a la de alimentación nos dieron horario de 10.50 entonces andamos corriendo pero pues vamos a andar ahí y vamos a estar de este lado nosotros nos dedicamos mucho a la tratamos de venderlo mucho a gobierno dijimos queremos dinero quién tiene dinero gobierno gobierno hay que pensar en ideas para el gobierno y cómo vendérselas y cómo hacer que todos ganen para que nos apoyen entonces si están trabajando en ideas de gobierno sobre se le dice aquí mucho ciudades inteligentes pues con gusto trabajamos juntos les podemos mostrar lo que estamos haciendo para que ustedes los repliquen en otro municipio y hacer equipos nosotros no vendemos tanto ideas para estados sino ideas para municipios nos vamos mucho por la hipersegmentación y pequeñas localidades vale gracias ok muchas gracias pues un fuerte aplauso para Alberto y en un momento continuamos con el programa de aquí del escenario de emprendimiento muchas gracias 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 gracias